Gloria a Dios, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, aleluya, gloria al que vive para siempre, aleluya, tú eres grande y soberano, aleluya, bendito sea el que vive y reina para siempre, aleluya, gloria, gloria, gloria al Señor, bendecimos el nombre maravilloso del Señor, gloria, gloria al Señor, aleluya, qué lindo y maravilloso eres tú Señor, aleluya, aleluya, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos, estamos aquí preparándolo todo para dar inicio a nuestra vigilia virtual, así es que conéctese, riegue la voz, comparta esta transmisión y a su vez nos deja su petición que vamos a estar esperando estos minutitos para que usted pueda anotar su petición, nos deja saber si se escucha bien, nos deja saber porque hoy no vamos a estar utilizando micrófonos, vamos a estar ahí directamente con usted, bendito sea el Señor, déjanos saber si se oye, anote su petición, vamos a estar orando, gloria al Señor, aleluya, estamos esperando, vamos a darle estos minutitos para... Comparta, comparta este video, vamos a estar aquí con ustedes un ratito, vamos a tener clamores, vamos a orar por sus peticiones, hemos fijado un comentario para que usted nos escriba, verdad, nos escriba privado por whatsapp o mensaje de texto, usted puede dejarnos su petición y nosotros vamos a estar orando por sus peticiones, sabemos que acá en Puerto Rico ya es la medianoche, en Estados Unidos pues es una hora antes, amén, pero aquí estamos, aquí estamos con ustedes en esta, verdad, en esta vigilia, vamos a darle un breakcito a usted para que usted comparte este video para que personas sean edificadas, el mensaje llegue, las personas, verdad, se puedan conectar, hay personas que nos están enviando peticiones aquí, pero si usted quiere que su petición pues sea en privado, ahí están nuestros números de teléfono para que usted nos envíe una petición por whatsapp o por mensaje de texto. Así es que estamos esperando estos minutitos para que usted anote su petición por aquello de lo que usted quiere que nosotros oremos, déjelo ahí plasmado y esta vigilia usted sabe que es completamente de oración y es el deseo de nuestro corazón elevar una plegaria a favor de usted, a favor de su necesidad. Así es que plasme su petición, se queda ahí con nosotros conectado para orar y presentar lo que sea, lo que sea que usted quiere, la que Dios intervenga, lo presentamos en oración y le damos la bienvenida a todos los que se están conectando, nos dejan saber, por favor déjenos saber si se escucha bien. Aquí estamos, vamos a, estamos dejándoles un minutito para que usted plasme su petición, estamos pidiendo si nos escuchamos bien porque hoy no vamos a utilizar, hoy no vamos a utilizar los micrófonos, hoy no vamos como quien dice a capela para orar. Así es que estamos esperando estos minutitos, usted recoja su mente, prepárela para invocar el nombre del Señor, prepare su alma, su espíritu para unirte con nosotros en clamor y oración. Amén, gloria al nombre del Señor. Así es que le damos la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando. Gloria a Dios. Los que están escribiendo. Aleluya. Estamos dejándole este minutito, este minutito, varios minutitos para que usted nos escriba su petición. Qué bueno, qué bueno poder llegar, llegar a su casa, a su cuarto donde ustedes, gloria a Dios, ¿verdad? Donde nos estén viendo, donde nos estén escuchando. Estamos aquí, ¿verdad? En un momento de intercesión, en un momento, ¿verdad? De compartir las peticiones, los clamores. Ciertamente estamos viviendo tiempos proféticos, ¿verdad? Tiempos en los cuales nada de lo que está atravesando el mundo entero nos debe a nosotros de sorprender y de tomarnos por sorpresa porque ya son cosas que han estado escritas en la palabra. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo viene a buscar es una sola iglesia incorruptible, sin manchas, sin arrugas. Dios no viene a buscar a una congregación en específico. Dios no viene a llevarse a un concilio en particular. El Señor viene a buscar a su pueblo, al pueblo que haya entendido y haya vivido, ¿verdad? Conforme a su palabra. ¿Cómo nosotros debemos de mantenernos así como estamos? Manteniendo nuestras lámparas encendidas con estas vigilias, con estas oraciones, con estos ayunos, con estos clamores, con estas vigilias. Ciertamente llegó el COVID, la pandemia y hay lugares que no podemos, ¿verdad? Congregarnos más de una cantidad de personas, pero estamos aquí, ya estamos llegando a 114 personas. Tal vez no estamos reunidos físicamente en una iglesia, pues porque así la ley nos dice que no podemos reunirnos, pero estamos aquí. Mira, guardaditas en nuestra casa, llegando a su casa, llegando a su cuarto, llegando a su habitación, a su rincón. Y damos gloria a Dios por estas plataformas, damos gloria a Dios que no tan solamente nosotras estamos haciendo esto, sino que hay muchas más personas que hoy, hoy están haciendo vigilias en sus casas, orando, hablando, ¿verdad? Intercediendo. Y ese es el propósito de nosotros, de nosotros llegar a la necesidad. Llegar a la necesidad, orar por esa petición, orar, ¿verdad? Por esa promesa, por ese anhelo de su corazón. Amén. Ya hay personas que nos están escribiendo, muchas personas pidiendo oración por sanidad, personas pidiendo por su familia. Y vamos a estar ciertamente, ¿verdad? Más adelante orando por esas peticiones, pero yo quiero que usted comparte este video. Comparta este video para que también personas sean alcanzadas y personas sean bendecidas a través de este video. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria al Señor. Aleluya. Así es que aproveche este tiempito para escribirnos, dejarnos ahí su petición. Aproveche estos minutitos. Estamos aquí calentando motores. Como decía nuestra hermana Liné, son tiempos decisivos donde la iglesia necesita pararse en la brecha y orar, orar. Más que nada, orar. El Señor lo dijo, orar para que no caigáis en tentación. Estamos viviendo tiempos críticos, pero también hay una palabra que dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios. Gloria al Señor. También creed en mí. Y dice la Biblia que van a venir tiempos, rumores de guerra, tiempos difíciles, pero que todavía no es el fin. Así es que si Dios ha prolongado su misericordia para que nosotros dentro de nuestras vidas podamos arreglar aquello que entendamos necesita ser arreglado, pues mira, este es el tiempo donde debemos retornar nuestra posición en el Señor. Retomar el tiempo, retomar la intimidad, fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Y qué mejor que hacerlo a través de la oración. Cuando nosotros oramos, hablamos con el Padre y Él nos escucha. Así es que estos minutitos que estamos aquí platicando con usted, aprovechalo para dejar su petición y usted vaya recogiendo su mente y vaya ubicándolo, ubicándola para esa comunión con nuestro Padre Celestial. Así es que ahí están plasmados los teléfonos para que usted pueda textearnos también su petición. Si no lo quiere poner ahí, también lo puedes hacer a través del número telefónico que está ahí. Y así nosotros vamos a estar orando. Así es que estamos dando estos minutitos para que usted se conecte, se relaje con nosotros y le pueda decir a la carne, bueno, ahora le tocó el tiempo al Espíritu. Ya hoy andamos de diligencia, cocinamos, recogimos, atendimos a nuestra familia, hicimos de todo, pero ahora es tiempo de hablar con Dios. Ahora es tiempo de darle tiempo al Espíritu de Dios. Así es que conéctese, riegue la voz y se mantiene ahí con nosotros porque en breve vamos a comenzar el periodo de los clamores. Hoy vamos a orar. Esta vigilia Dios nos la puso en el corazón con el fin y el propósito de orar, netamente orar, orar por cada necesidad, orar por cada petición. Y para eso estamos aquí, para eso son nuestra vida. Gloria al Señor, aleluya. Así que vamos a comenzar en esta preciosa verdad madrugada del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Que usted se conecte aquí con nosotros, para nosotros así. En esta preciosa madrugada, poder llegar a su corazón, poder llegar a su hogar, poder llegar a donde usted nos esté mirando, donde nos esté viendo. Amén, ciertamente, verdad, ciertamente no estamos, no estamos aquí diciéndole a usted que esto se va a poner bueno, todo lo contrario. Porque si no le estuviésemos mintiendo y la palabra no fuese certera y cierta cuando nos dice a nosotros que vendrán días malos, pero erguido vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Así que la pregunta es, ¿estaremos nosotros preparados para cuando suene esa trompeta nosotros poder volar hacia el cielo? Que nuestros vestidos, debemos de cuidar nuestros vestidos, debemos de mantenernos incorruptibles, intachables, ¿verdad? No somos perfectos, atravesamos por pruebas, por tribulaciones, por momentos difíciles, los cuales se estipulan en la palabra del Señor que es necesario, es necesario atravesar por pruebas, por tribulaciones, por aflicciones, porque de esta manera nosotros vamos a heredar el reino de los cielos. Si estás atravesando por un momento difícil, dale gloria al Señor, porque algo Dios está haciendo en tu vida. La prueba de la fe que produce, produce paciencia. Pídale al Señor, dame paciencia para yo poder sobrellevar esta crisis, esta prueba. Ciertamente atravesamos por momentos difíciles la mayoría de las etapas del cristiano, pero confiemos porque la Biblia dice que ya el Señor venció al mundo, porque todo esto ya Cristo lo pasó. Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Así que el mejor ejemplo está en la palabra y estuvo en la tierra caminando 33 años, Jesús de Nazaret, que nos dice a nosotros, confíen. Confíen, confíen, la confianza, la fe está en el suelo. Hoy es el momento de recuperar, de que te pongas sobre tus pies y comiences a reclamar lo que es tuyo. Comiences a confiar en las promesas de Dios, que comiences a confiar en lo que ya Dios habló para los tuyos. Aleluya, porque no tan solamente tú vas a haber cumplido el propósito de Dios en tu vida, sino en los tuyos, en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tus sobrinos, en tu generación. Porque Dios es un Dios que no miente, es un Dios que no tarda sus promesas, que todo es mejor en su tiempo, que por favor aprendamos a esperar en Dios. Esperar en Dios es difícil, esperar en Dios es desesperante, aleluya, pero es la espera que va a valer la pena. Mira, tú te has conectado con nosotros teniendo muchas preguntas, teniendo muchas incógnitas, no sabes qué hacer y Dios te dice en esta madrugada, espera. Porque si tú esperas en mí, mira, la fe que mueve las montañas, la fe que es inconmovible, la fe que va a producir en ti, mira, una quietud, una semblanza, una paz tan terrible, el fruto, el fruto del espíritu también es la fe, ten fe. Cuando el Señor sanaba a los enfermos, cuando libertaba a los endemoniados, no tan solamente le decía, vaya, le decía, mira, ten fe, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Que nos falte todo, pero que no nos falte la fe, aleluya. Y son dos palabras que encierran una gran enseñanza. Si tenemos fe, lo tenemos todo. El proceso será difícil, pero si tenemos fe, yo tengo una actitud de fe, yo tengo un lenguaje de fe. Yo no lo estoy viendo ahora, pero ya mi fe lo vio, tal vez, tal vez Satanás ha querido dañar tu propósito, tal vez Satanás ha querido robarte la comunión con Dios, pero yo tengo fe de que yo voy a salir de esta. Yo tengo fe de que yo voy a, mira, la fe es tan poderosa, que si nosotros le decimos a ese mar, pásate al otro lado, ese mar se va a pasar. No es porque nosotros, es porque tenemos fe de que le digamos a esa montaña, muévete y se va a mover, porque tenemos fe. Si la tenemos como un grano de mostaza, tenemos lo suficiente para nosotros avanzar y cruzar hacia el otro lado. Y el Señor te dice en esta madrugada, usa lo que ya yo te di, usa lo que ya yo te di en las manos, las herramientas que ya yo puse en ti, pero cómo nosotros vamos a multiplicar esta fe, cómo nosotros vamos a avivar esta fe, cómo nosotros vamos a tener una fe inconmovible, inquebrantable, una fe que mueve montañas cuando nosotros intimamos con él. Sí, Señor, aprovechando momentos como estos, donde se nos brinda una oportunidad de poder acercarnos a Dios. Y muchas de las bendiciones a veces nosotros las dejamos pasar por alto, porque, por lo que tú decías ahorita, Liné, porque no somos pacientes, porque queremos que Dios obre rápido a nuestro favor. Y hay bendiciones que requieren tiempo, requieren tiempo. La gente ya no pide paciencia, la gente no pide paciencia porque al pedir paciencia sabe que se va a presentar la prueba, se va a presentar la prueba. Pero no debemos de temer, porque la Biblia dice que a través de pruebas y tribulaciones, sí alcanzaremos el reino de los cielos, pero el apóstol dijo que la tribulación en nuestra vida iba a ser momentánea, iba a ser leve. Esta leve tribulación será momentánea. No se va a quedar contigo para siempre. Así es que si tú estás atravesando por un momento difícil, no creas que vas a estar siempre en ese momento difícil. Y en esta ocasión tú eres quien determina el tiempo de la estadía de tu tribulación, de tu angustia estará contigo hasta que tú quieras. ¿Por qué? Porque como decía Liné, el Señor a nosotros nos ha otorgado herramientas, nos ha capacitado para combatir los tiempos difíciles que nos toca vivir como ser humano. Es como decimos nosotros, esto es ley de vida. Pero saber conducirnos de la mejor manera en medio de tiempos turbios. Así es que conéctate, recibe estas palabras de aliento, estas palabras de fe que no estamos gritando, no estamos agitados, te estamos diciendo que tengas fe, porque lo que te ha tocado vivir tiene fecha de expiración. No se va a quedar contigo para siempre. No se va a quedar contigo para siempre. ¿Qué tienes que hacer? Agárrate, agárrate de la fe y no la suelte, para que puedas ver, para que puedas ver la mano de Dios obrando a tu salón. en el lucha, te adoramos Dios. Plasma tu petición, Dios bendiga a todos los que se están conectando. Estamos de vigilia, intercesión, oración, clamor, y lo estamos haciendo pasivamente. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Para que tú entiendas que Dios es el poder. En esta preciosa, verdad, madrugada del Señor, la palabra del Señor dice en el Salmo 41, versículo 3, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Gloria a Dios. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Aleluya. Este clamor va dirigido hacia la salud. Vamos a estar orando. Aquí ya yo he puesto, ¿verdad, mami? Amén. Aquí ya yo he puesto, o sea, que ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar estos clamores. Amén. Aproveche, amén. Aproveche ahí y agárrate, agárrate de la fe. Agárrate de la fe. Salmo 41, verso 3, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama de su enfermedad. Este clamor y oración va dirigido para las personas que están atravesando por un momento de salud, por un momento de enfermedad. Aquí incluimos pacientes de cáncer, pacientes de sida, presión alta, todo tipo de enfermedad, pacientes de COVID. Este es el momento de clamar al cielo por sanidad física. Aleluya. Gracias, Señor, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Te adoramos, Jesús. Te glorificamos y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque una madrugada más podemos, Dios mío, Padre amado, con tu pueblo, Señor, llegar a tu presencia, presentarte lo que ya tú sabes, lo que ya tú conoces, lo que es evidente delante de ti, Padre amado. Pero qué lindo cuando podemos abrir vuestra boca y poderte decir, Señor amado, que tu fidelidad es grande, que para ti no es imposible, que tú llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias, en la cruz del Calvario, aleluya. Señor, que por tus llagas, en el libro de Isaías, dice, que por sus llagas somos nosotros curados, que por tus heridas, Dios mío, somos sanos y estamos reclamando tu palabra sobre los cuerpos, sobre los cuerpos que están quebrantados, Padre amado, sobre los cuerpos, Padre amado, que están siendo abatidos, Dios mío, Señor amado, por el impacto de la enfermedad, no importa el nombre de la enfermedad, hoy tú te haces presente porque te estamos pidiendo que toques cada cuerpo quebrantado, Dios mío, que hoy tú hagas visitación, que hoy sea el día, la madrugada, de su mirada, de su mirada, Padre amado, sopla, Espíritu Santo, remueve todo espíritu de enfermedad de los cuerpos, en los hospitales, en esos lugares donde están aislados, Dios mío, los que están en aislamiento, los que están en intensivos, Padre amado, aquellos, Padre amado, que apenas pueden movilizarse, hoy sean testigos de tu poder, Padre de la gloria, tanto, tanto, por lo que nosotros tenemos que clamar, por lo que nosotros tenemos que orar, y si hay algo que tú viniste a hacer en este planeta, la tierra fue a sanar a los enfermos, y que tu poder todavía, Dios mío, se extiende, ay Jehová, y causa un efecto, Padre amado, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Dios mío, salud, declaramos sanidad, toca, Dios mío, las áreas afectadas, toca, Dios mío, la vista, toca, Dios mío, la boca, toca, Dios mío, los cuerpos, ahora en el nombre de Jesús, no importa, en el nombre de la enfermedad, venimos, contra todo espíritu de la enfermedad, Jehová, normaliza, Dios mío, la presión, normaliza la diabetes, y desaparece la diabetes, Padre, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, declaramos salud, Jehová, declaramos tejidos nuevos, órganos nuevos, corazones nuevos, glorificate, Dios mío, en cada tendón, en cada nervio, en cada, Dios mío, fibra del entero ser del ser humano, Dios mío, ahora, seas tú renovando, Dios mío, todos los cuerpos, sacando, Dios mío, de intensivo ahora, visita, visita, Dios mío, esos lugares altos, esos lugares oscuros, esos hogares, Dios mío, esos lugares, donde han determinado el fin, Dios mío, que sea tu visitación, Dios mío, ay, Dios mío, operando, Jehová, ahora, en esa sala de hospital, Dios mío, mete tu mano, Dios mío, ay, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que sea, Dios mío, una grande victoria, Dios mío, porque lo declaramos, Jehová, en el nombre de Jesús, que sea sano, desaparece todo virus, desaparece todo cáncer, desaparece todo este golosi, desaparece, Dios mío, Padre amado, ahora, de los cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret, si te creemos, Señor, aleluya, te damos la honra, creyendo, que está hecho, en el nombre de Jesús, amén, aleluya, recibe la sanidad de Dios, recibe el milagro, recibelo, gracias, dale, dale gloria al Señor, recibelo, recibelo, que está hecho, pon la mano arriba, y dale, dale gracias, Señor, porque me visitaste, gracias, Señor, porque siento, fortalece mi cuerpo, dale gracias a Dios, ahí, cierra tus ojos, oh, te adoramos, y dale gracias, dale gracias, dale gracias, no hay mejor palabra que esa, que tú expresas por tu boca, Señor, porque está hecho en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, aleluya, porque puedes contar con un Dios, que nunca te va a abandonar, que nunca te va a dejar, puedes contar con un Dios, que en medio de tu creación, Él se va a dejar sentir, Él se va a ser presente, dale gracias, dale gracias, gracias a Dios, gloria al nombre de Jesús, recibe, recibe, esa sanidad, ese milagro, que tanto anhela, que tanto esperas, recibelo, gracias a Dios, hoy es el nuevo día, que el Señor hizo para ti, para que celebres, esa sanidad física, ese milagro, en esa enfermedad, que te agobia, ya no lo hace más, porque pediste, confes, aleluya, aleluya, te adoramos Dios, aleluya, libro de los hechos, capítulo 16, verso 31, dice en el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa, aleluya, este clamor, lo vamos a dirigir a las familias, incluimos a los niños, incluimos a las mujeres, incluimos a los jóvenes, a los caballeros, vamos a hacer una oración, por la familia, que está siendo, fuertemente, atacada, por el reino, de las tinieblas, pero hasta hoy, porque vamos a pedir con fe, vamos a levantar nuestras manos, sube tus manos al cielo, pon las manos en el teléfono, activa esa fe, muévete en fe, aleluya, si tú tienes un familiar inconverso, este es el momento, de presentarlo aquí, en oraciones, Padre, en el nombre de Jesús, tú eres grande, oh Espíritu de Dios, a ti, venimos, en oraciones, ruegos, en clamores, Dios, yo te presento, Señor, las familias, de cada persona, que nos esté viendo, Espíritu de Dios, cada familia, que nos esté viendo, nos esté escuchando, en esta transmisión, por este Facebook Live, Espíritu de Dios, sabemos que el diablo, anda como león, rugiendo, destruyendo, las familias, que tú constituyiste, Dios, oh, que tú constituiste, Señor, yo te pido, Espíritu de Dios, que tú seas quebrando, los yugos de Satanás, que tú seas rompiendo, las cadenas, aleluya, todo papel de divorcio, mira que Satanás, Dios amado, se ha, aleluya, se ha entrometido, se ha metido, Señor, en los matrimonios, en las familias, en los hijos, Señor, Señor, así clamamos, Señor, y arrebatamos, las promesas, Señor, que tú endereces, las rodillas paralizadas, Señor, de estos jóvenes, aleluya, de estas, de estas familias, Señor, que claman a ti, con ruegos, con intercesión, reconociendo, que tú eres, el Dios de la familia, que tú has constituido, las familias, Señor, están en tus manos, yo reprendo, todo divorcio, todo espíritu, de contienda, todo espíritu, de división, que quiera destruir, los niños, que quiera destruir, los jóvenes, que quiera separar, las familias, Señor, todos los casos, en las cortes, Dios amado, tú eres, el Dios de justicia, ahora, mete tu mano, en esos papeles, Señor, mete tu mano, tu espíritu santo, sea fortaleciendo, las familias, oh, que los altares, en los hogares, se continúen, que los altares, en los hogares, se levanten, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo, toda muerte, reprendo, toda contienda, reprendo, todo espíritu, de rebeldía, ahora, que quiera levantar, en los hijos, que quiera levantarse, en las familias, Señor, hemos leído, en tu palabra, aleluya, que si creemos en ti, mi casa y yo, te vamos a servir, y esta promesa, la arrebatamos, contra viento, contra tempestades, Señor, ahora, no habrá nada, ni nadie, que detenga, lo que ya tú has plantado, sobre las familias, Señor, Dios mío, que la bendición tuya, sea, Señor, abre los cielos, Espíritu de Dios, fortalece los niños, Espíritu de Dios, toda ley, Señor, todo plan, en contra de la niñez, de mi isla, de Puerto Rico, de Estados Unidos, ahora, Señor, no prospera, Señor, Señor, mira estos niños, que están desaparecidos, que han sido robados, que han sido raptados, Señor amado, de sus hogares, ahora, Espíritu de Dios, que tú seas alumbrando, el entendimiento, de sus opresores, de los que lo hayan, capturado ahora, ten misericordia, que tus manos se alcanzando, Dios mío, a los niños que están siendo molestados sexualmente, a los niños que están siendo abusados sexualmente, psicológicamente, Dios mío, ahora, Dios amado, Señor, preserva a estos niños, Señor, preserva a los señores, de misericordia, de sus captores, de misericordia, Dios mío, de estas personas, que están molestando a estos niños, Señor, sabemos, Dios mío, que si los dejamos venir a ti, Señor, como niños, tú no nos los vas a echar fuera, así que Espíritu de Dios, ahora, aleluya, pon el corazón de nosotros, como niños, Señor, que amemos como niños, que alcancemos, Señor, tu misericordia, ahora, Espíritu de Dios, no prospera, Señor, todo lo que se levante, en contra de la niñez, no prospera ahora, Espíritu de Dios, estos niños que están siendo separados, de sus padres, que están siendo enviados, para hogares, aleluya, temporeros allí, Señor, guárdalos también, del maligno, de todo mal, Señor amado, oh, Señor, creemos, en el poder, de tu misericordia, creemos en ti, Señor, guarda, tu familia, guarda, las familias, de Puerto Rico, en Estados Unidos, Señor, yo te pido, por estas mujeres, que están, Dios mío, sufriendo, por un divorcio, sufriendo, por una separación, sufriendo, porque sus esposos, que están, Dios mío, lejos de sus hogares, sirviendo en la milicia, por mujeres, que han perdido, aleluya, repentinamente, a sus esposos, de una enfermedad, Dios mío, un accidente, ahora, Espíritu de Dios, aleluya, fortalece a la familia, Dios mío, yo te pido, que tú, fortalezca, los corazones, de estas madres, Dios mío, de estas mujeres, sufridas, de estas madres, que tienen a sus hijos, presos, confinados, ahora, en el nombre, poderoso de Jesús, tú eres el Dios, aleluya, tú eres el Dios, que restaura, lo que pasó, tú eres el Dios, que todavía, el brazo, de misericordia, no se ha cortado, Dios amado, ellas puedan entender, Dios mío, que tu propósito, aún, Dios mío, es muerte, puedan entender, que a tu propósito, sigue vivo, Espíritu de Dios, te hemos creído, Espíritu de Dios, te rogamos, y te suplicamos, Dios mío, hemos creído, en un poder, Dios amado, oh, fortalece el corazón, de las mujeres, de las madres, corazones, de los caballeros, de los jóvenes, de los niños, ahora, en el nombre, poderoso de Jesús, aleluya, oh, gloria, en el nombre, de Jesús, aleluya, oh, poderoso, recibe la fortaleza, del Señor, donde estés, recibe la fortaleza, del Señor, aleluya, no todo está perdido, no todo está perdido, aleluya, creen en el Señor, Jesucristo, y serás salvo, tú, y tu casa, aleluya, Hebreos 13, capítulo 3, dice, acordado de los presos, como si estuvieras presos, juntamente con ellos, y de los maltratados, que también vosotros, mismos estáis, en el cuerpo, oh, Dios, este clamor, va dirigido, aleluya, a los confinados, a los presos, a los que están en las cárceles, para ellos, es este clamor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor amado, invocamos tu nombre, Jehová, nombre que sobre todo, nombre que está ahora a favor, de los confinados, Dios mío, muchos de ellos, están arrepentidos, de haber cometido la fechoría, muchos de ellos, están rebeldes, muchos de ellos, Padre amado, están sintiendo síntomas, de dolor, de aflicción, de soledad, de miedo, temor, Dios mío, para ellos, va dirigido, nuestra plenaria aquí, para que tu presencia, los arrope, Dios mío, y si fue tu voluntad, en ellos, estar allí, con el propósito, de conocerte, manifiesta tu poder, Jehová, manifiesta tu poder, Dios mío, Señor amado, que ellos puedan tener, un encuentro contigo, y aún los que te sirven, aún los que están, dentro de sus prisiones, alabando, y glorificando tu nombre, que ellos tengan, en la fuerza, de cada día, poder resistir, un día más, tengan la fortaleza, de poder mantener, tu nombre en alto, que ese arrepentimiento, Señor, sea uno genuino, uno que cambie, uno que abra barrotes, uno que rompa cadenas, uno que abra los portones, así como hiciste, con Pedro, Padre amado, Señor, que enviaste a tus ángeles, a sacarlo, Dios mío, que estos confinados, Padre, conforme al corazón, que tienes, cerca de ti, sean testigos, como hiciste, con mi hermana, de una condena, de 24 años, que tan solamente, le permitiste, cumplir nueve meses, Señor, ahora, Dios mío, declaro, que no hay nada, imposible, para ti, Señor, sino que mantengas, el corazón, de estos confinados, ligados, a tu presencia, Padre amado, tú conoces, el porqué, de todas las cosas, y así te pido, Dios mío, que fortalezca, a las familias, que están sufriendo, Dios mío, por tener a un ser querido, confinado, que ellos no desmayen, y que sigan creyendo, y confiando, en ti, soberano Dios, ahora, Dios mío, Padre amado, que tu presencia, Dios mío, los cubra, y tú arranques, hombre de Jesús, y tú arranques, todo aquello, que dañe, todo aquello, que contamine, el corazón, del que quiere servirte, el corazón, del que te quiere adorar, del que te quiere alabar, Señor amado, que la cobertura, de tu espíritu, sea en cada uno, de ellos, en el nombre, de Jesús, Señor, que tú seas, metiéndote, Señor, en esos papeles, mira los presos, que prontamente, van a tener juicio, Señor, que seas tú, Señor, metiendo tu mano, Señor, que tú, Dios amado, demuestres, una vez más, Señor, que tú eres, el Dios de justicia, que tú eres, el Dios de lo imposible, que Dios mío, que tú eres, el Dios, que hace las cosas posibles, aleluya, que tú seas, alumbrando, el entendimiento, de ese abogado, de esa abogada, que está llevando, los casos, ante la corte, espíritu de Dios, Señor, aleluya, que ellos puedan, experimentar, tu milagro, el milagro, que un día, el hombre, dictó sentencia, de muerte, en la cárcel, pero tú llegaste, a ese lugar, a esa cárcel, y reviviste, el propósito, Dios amado, redujiste, en la sentencia, que puedan testificar, Dios mío, que tú eres, el Dios de los milagros, el Dios de lo imposible, Dios, porque está hecho, en el nombre, poderoso, de Jesús, está hecho, está hecho, vamos a creer, aleluya, mira, yo, yo le puedo testificar, hace dos días, nosotros estuvimos, haciendo un, un zoom, para la cárcel, para la mil setenta y dos, en Bahía Món, y eso fue, una enseñanza, tremenda, nosotros, no dejamos de ministrar, en las cárceles, nosotros, cada vez que tenemos, la oportunidad, de ir a las cárceles, nosotros vamos, cuando nos invitan, lamentablemente, por esto, lo del COVID, están prohibidas, las visitas, pero, ellos tienen, sus cultos, vía zoom, con el capellán, el pastor, Orlando Vega, nos extendió, esta invitación, y nosotros, estábamos cantando, llevamos una palabra, y esos presos, adoraban, como si nosotros, estuviéramos ahí, eso fue, una grande enseñanza, que aún, en plena pandemia, todavía, se puede adorar, no hay excusa, ellos, pueden quedarse, en su celda, y no, pero ellos, tienen ya, su salón, preparado, para ellos, levantar, culto al Señor, nosotros, estuvimos, cantando, por Zoom, estuvimos predicando, una presencia, de Dios, tremenda, ellos, levantaban, las manos, ellos, pedían oración, ellos, adoraban, a Dios, aleluya, así que, no, todo está perdido, mientras, nosotros, podamos orar, por los presos, interceder, por ellos, hágalo, hágalo, porque eso es, mandato, de la palabra, del Señor, aleluya, la palabra, de Dios, dicen, proverbios, 31, 30, engañosa, es la gracia, y van a la hermosura, aleluya, la mujer, que teme a Jehová, esa será, alabada, y este clamor, aleluya, es igual de importante, que los clamores, que hemos estado levantando, pero vamos a dirigirnos, en estos momentos, a las madres, y yo quiero que abuela, ahí de rodillas, ella está intercediendo, que ella levante ese clamor, si tú conoces, a una madre, si tú eres una madre, atravesando, por dolor, por necesidad, por una madre, que está atravesando, por un momento difícil, levanta tus manos, que llegó tu milagro, levanta tus manos, que hay alguien, que en esta noche, en esta madrugada, va a interceder, por esa necesidad, va a animar tu fe, así que abuela, va a comenzar, a interceder, a orar, aleluya, por esas madres, en este, preciso momento, bendito el nombre, de Jesús, aleluya, oh poderoso, tú eres Dios, aleluya, aleluya, oh querido, tú eres, tu eres grande, tu eres grande, gloria, 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 aleluya, es tu palabra, es padre de la gloria, lo hiciste conmigo, a lo que estaba madre, en estos momentos, no importando el lugar, padre de la gloria, aún se está, aleluya, 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 ahora, aquella detrás de sus hijos, caminando, ando a llorar, oh Señor, el Espíritu de Dios, cuya abuela, Señor, que se levanta, a tu intercepción, para que tú vayas, para que tú vayas, gloria, gloria, cada dolor que hay en tu corazón, cada desesperación, cada inquieto, la piso envió la palabra, lo he hecho fuera, reprendiéndolo de cada madre, y dale quieto a cada madre, dale la bonanza, Señor, dale la bonanza, para amados, porque su milagro ha llegado, en esta mañana, gracias Señor, aleluya, 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 te adoramos Dios, te adoramos Dios, aleluya, hoy se fortalece tu corazón, madre, hoy tus rodillas, se fortalecen, se reincorporan, aleluya, hoy tu vasija, se volvió a llenar de aceite, hoy tu lámpara, se volvió a encender, no déjete interceder, no déjete orar, ciertamente, ciertamente, no hay oraciones, ni grandes, ni pequeñas, para Dios, pero aquella oración, que sale, del corazón, de una madre, ciertamente, conmueve, el corazón de Dios, así que madre, tu propósito, revivió, tu propósito, aleluya, no se murió, Satanás, tal vez, aleluya, materialmente, se llevó, te quitó, pero en lo espiritual, se avivó, algo dentro de ti, y en esta madrugada, te vas a acostar en paz, creyendo y sabiendo, que ese hijo rebelde, volverá a los caminos de Dios, que ese esposo, que no le sirve al Señor, volverá a Cristo nuevamente, ¿por qué? porque nuestra fe, lo está viendo así, nuestra fe, lo está viendo, así, aleluya, sentimos la presencia, de Dios, segunda de Timoteo, primera de Timoteo, perdón, capítulo 2, versos 1 y 2, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y acciones, de gracias, por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están, en eminencia, para que vivamos, quieta y reposadamente, en toda ciudad, y honestidad, esta oración, y este clamor, va dirigido, para la casa de las leyes, para los gobernantes, para los alcaldes, senadores, legisladores, todas aquellas personas, que están encargadas, de escribir y firmar, las leyes, para que la ciudadanía, para que nosotros, la sigamos, y obedezcamos, este clamor, es para cada uno, de ellos, en este preciso momento, señor, Jesús de Nazaret, nuevamente, llegamos, delante de su presencia, presentándote, espíritu de Dios, señor, señor amado, aleluya, el gobierno, de Puerto Rico, la casa de leyes, señor, de Estados Unidos, cada gobernante, señor, cada senador, cada alcalde, cada legislador, señor, de todo el mundo, Puerto Rico, Estados Unidos, señor, estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos, señor, que virus, enfermedades, han cambiado, el rumbo, de esta humanidad, Dios mío, unas elecciones, que han sido celebradas, en los pasados meses, Dios, hay un nuevo sucesor, nuevo gobernante, señor, nuevas leyes, que están, aleluya, a punto de firmarse, ay, Dios mío, señor, oh, Dios, que todo quede cancelado, todo plan diabólico, en contra de las mujeres, de los niños, de las iglesias, que no prosperen, Dios, que no prosperen, y si salen hacia adelante, que tú tengas misericordia, Dios, que tú guardes a las familias, que tú guardes, Dios mío, a los tuyos, a los que andan en integridad, a los justos, a los santos, capacita, señor, de sabiduría, a aquellos que todavía guardan tus estatutos, aquellos gobernantes, alcaldes, líderes, que guardan tus mandamientos, tú eres un Dios vivo de poder, señor, que aún nos doblamos rodillas, señor antebaales, ya han permanecido, como Daniel, Dios mío, que se levantan edictos, se levantan leyes, señor, profanando nuestra fe, haciendo burla, de lo que somos, en Cristo, oh Dios amado, fortalece, lleno de sabiduría, señor, aquellos que todavía, señor, están sentados, en esa casa de leyes, que guardan, tus mandamientos, oh Espíritu de Dios, que tú abras el entendimiento, señor, de este nuevo, aleluya, gobernador, de este nuevo presidente, señor, todo lo que ocurre detrás, señor, de esa casa de leyes, es por tu propósito, señor amado, hombre de Jesús, oh Señor, mira aquellos que están, Dios mío, allí, señor, oh Dios mío, que están, Dios mío, levantando, señor, oh Dios mío, ahora sé tu mano, señor, ahora, Dios, mantener su fe, ante todo, padre amado, si señor, aquellas personas, que están tratando, de cambiar la fe, de los que están ahí, señor, cambiando los pensamientos, cambiando las mentes, señor, por una posición, en el escarnio, señor, ahora, en el nombre, poderoso de Jesús, presérvalos, hasta el último momento, espíritu de Dios, que seas tú, guardando, señor, su casa, sus pensamientos, señor, te damos gracias, gracias, espíritu de Dios, está hecho, Dios mío, no dejemos de interceder, no dejemos de orar, por nuestros gobernantes, por nuestros representantes, aleluya, porque si nosotros, los pusimos en ese lugar, pero recuerda, que también, lo hizo, Dios, no te quejes, no te lamentes, dale gloria a Dios, porque Cristo viene, alaba, aleluya, Cristo viene, ya, por su pueblo, aleluya, gloria, gloria al Señor, Cristo viene, ya, por su pueblo, libro de los salmos, capítulo 29, verso 11, dice, Jehová dará poder, a su pueblo, wow, Jehová bendecirá, su pueblo, con paz, wow, esta oración, es especial, vamos todos, a ponernos, en un común acuerdo, porque vamos a orar, por la paz, de, Israel, wow, oh Señor, te adoramos, por la paz de Israel, Dios mío, ay Jehová, rey de gloria, Señor, es un mandato tuyo, Padre, en el nombre de Jesús, lloremos, por la paz, Señor amado, por la paz, Señor amado, del sitio tuyo, Padre amado, sabemos que tú, llegaste a ellos, y ellos, ustedes recibieron, Dios mío, pero en esta hora, Señor, la responsabilidad, de nosotros, es orar, para que ellos, tengan paz, tú sabes, los vientos, de guerra, tiempos, de guerra, de persecución, Señor amado, que ellos, han tenido que vivir, y nosotros, hemos sido testigos, de como tú, has defendido, su causa, aun ellos, habiéndote dado, la espalda, hemos sido testigos, de como tú, Jehová, pelea por ellos, Padre amado, porque ese es tu pueblo, Señor, ay Señor amado, y nosotros, oramos, para que tu paz, nosotros, los bendecimos, para que tu bendición, sea con cada uno, de ellos, que tú sigas, librándolos, que tú sigas, guardándolos, que sigas, tu bendición, con ellos, Padre amado, aun en tiempo, de guerra, ellos puedan, ver tu mano, brando, Padre amado, ellos puedan, verte a ti, Señor amado, como su único, y exclusivo, Salvador, ay Jehová, Padre amado, envía la paz, en esta hora, y que la cobertura, tuya, nunca falte, Dios mío, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, esta nación, es muy amada, por ti, Señor amado, y es la que siempre, nosotros, tenemos presente, Jehová, bendecimos, a Israel, en esta hora, Dios mío, con toda bendición, del cielo, en el nombre, de Jesús, la misma nación, está en tus manos, para gloria, y honra, de tu nombre, gracias, Señor, amén, amén, aleluya, pedimos, por esos misioneros, que andan en Israel, pedimos, por las personas, que están siendo, perseguidas, en estos momentos, que se encuentran, en Israel, Señor, todos estos, cristianos, que están siendo, Dios mío, apresados, que están siendo, los están matando, por ellos, predicar tu palabra, Señor, en tu nación, bendita y santa, Señor, yo te pido, que se sigan, levantando iglesias, que proclamen, tu nombre, en esa nación, santa, misioneros, jóvenes, personas, que se vistan, de valentía, y de fuerza, para que sigan, declarando, y proclamando, que tú eres, el Dios de Israel, que tú eres, el Dios de esa nación, aleluya, porque tu Biblia, la Biblia dice, bendita la nación, cuyo Dios es Jehová, así que por Israel, intercedemos, la tierra bendita, aleluya, gracias Señor, la tierra Señor, donde tú caminaste, y estuviste, haciendo parte, de tu peregrinaje, Padre, oh Espíritu de Dios, aleluya, vamos a pasar, flot, y,